Saludamos a toda la comunidad de Perico, a todas nuestras autoridades, y pedimos a Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, que ilumine y nos bendiga a cada uno, y sobre todo a nuestras autoridades, para que puedan gobernar como el pueblo quiere y que las cosas salgan en bien. Los protagonistas, los ciudadanos y sobre todo los funcionarios, tengan que recordar, haciendo las cosas de bien, sembrando la verdadera justicia social, con vocación de servicio, con honestidad, con responsabilidad, y sobre todo, teniendo en cuenta que todos los actos que se hacen en este mundo siempre son vistos y analizados por nuestro Creador que está en el cielo. Así que, un saludo para toda la comunidad y que Dios los bendiga.